Estamos inmersos en la Semana de la Psicología, es por eso que ha querido venir a visitarme Isabel Fernández. Muy buenas tardes y bienvenida. Ella es psicóloga, eres psicóloga y además te acabas de embarcar en una aventura creo que interesante y emocionante, ¿no? Sí, nos acabamos de embarcar, que somos un equipo. Sí, hemos creado una asociación que se llama, en realidad, el nombre oficial es Sociedad Andaluza de Psicología en Acción. Y nosotros decimos que Psicología en Acción es para los amigos de Almería. Y bueno, pues tenemos la idea de trabajar con la población almeriense, con la población general y también con la población de los profesionales de la psicología de Almería. Y crear un espacio donde se pueda producir este encuentro entre los unos y los otros que entendemos que va a ser beneficioso. ¿Qué necesidades veíais en el sector y en la sociedad como para poner en marcha este colectivo? Pues mira, fundamentalmente la prevención. Es verdad que se habla mucho de psicología y de la importancia de la psicología y ciertamente hay un reconocimiento a nivel de la sociedad en general y de las instituciones en los últimos tiempos, sobre todo a raíz del tema del COVID. Pero sí que es cierto que no nos damos cuenta de cómo sembramos salud psicológica en este sentido. Entonces, nacemos con la idea fundamental de prevenir, pues, trastornos de salud mental, que a mí me gusta llamar salud psicológica, pero ciertamente hay patologías más graves que hay que atender. Entonces, fundamentalmente esto. También, ¿qué sucede a veces en los casos de divorcio, donde los hijos terminan siendo moneda de cambio y no somos muy conscientes del daño que podemos hacerle en un determinado momento? Es decir, hay tantas áreas. En cuanto a clima laboral, las relaciones que se establecen entre los compañeros y también en las relaciones de poder. Hay tantas áreas de trabajo en psicología como personas y contextos puede haber. Es verdad que viene en un momento en el que la sociedad parece que clama mayor atención a la salud mental, tú hacía referencia a ella, ¿no? Estamos acostumbrados últimamente a ver en los medios de comunicación cómo se reclama esa mayor atención. Estos días me he encontrado con una conocida nuestra que incluso estaba pidiendo firmas en alguna plataforma para pedir más atención y mejor atención. ¿Por qué tienen que hacer eso los ciudadanos? Si no es la administración, en este caso, la administración sanitaria la que pone cartas en el asunto. Bueno, yo tengo la hipótesis que de alguna manera las administraciones piensan que el contratar, el tener dentro de plantillas profesionales de la psicología es caro. Y realmente no es así porque hay una gran inversión a nivel de fármaco y también hay estudios que avalan que sería muy interesante si estuviéramos dentro del propio sistema de salud. Como ocurre en otros países, ¿no? Sí, bueno, y aquí también. Lo que pasa es que no hay suficientes. Hay una forma de acceder al sistema de salud que es vía PIR, que sería como la alternativa de psicología al MIR. Y hay una especialidad, la de psicología clínica, la única reconocida dentro de la profesión, como sanitaria. Bueno, tenemos los psicólogos generales sanitarios que hablamos de esto en el momento que tú quieras. Y entonces, bueno, de alguna manera ya estamos dentro del sistema, pero estamos dentro del sistema de una manera casi representativa y no es suficiente con la demanda que hay de ninguna manera. Las listas de espera son enormes y cuando alguien sufre requiere una atención inmediata y requiere continuidad y requiere que el profesional esté accesible y requiere una serie de condiciones que no se dan. Y cuando se saca el tema de la salud mental y se pone sobre la mesa en los medios de comunicación, aquí, por ejemplo, en las radios, en las televisiones nacionales, ¿siempre se hace de la manera conveniente? Bueno, a veces, en general yo te diría que sí, pero es cierto que si ponemos el foco en aquellos aspectos más dramáticos, tratando de visibilizar, pues probablemente no sea lo más adecuado, porque de alguna manera se magnifican cosas y se invisibilizan otras que son mucho más importantes. Y se convierte en espectáculo. Y se convierte de alguna manera en un espectáculo, claro. Quizás ahí también vuestro colectivo podría hacer algo y formarnos a los medios de comunicación. Sí, de hecho, hay varias iniciativas en este sentido. Por ejemplo, cómo se da una mala noticia o cómo se trata una mala noticia en los medios de comunicación. Eso lo hemos hablado a nivel profesional en alguna ocasión. Bueno, igual teníamos que hacer alguna colaboración con los profesionales. Sería genial. Bueno, ¿cuántos profesionales estáis ahora de momento en este nuevo colectivo? Pues en la Junta de Gobierno somos 10. Y es que prácticamente acabamos de nacer. Tanto, tanto, tanto que tenemos la inscripción de hace dos semanas. Pero espero y deseamos que se vayan sumando y también la población general, porque tenemos varios proyectos muy interesantes, no los voy a decir, porque así mantenemos la sorpresa para cuando hagamos la presentación oficial, que será en abril. Y también porque nuestra vicepresidenta dice que si abrimos el horno antes de que se haga el bizcocho, el bizcocho pierde fuerza. Ahí lleva razón. Entonces, claro. Lo pongo que ese de bizcocho, si es que funciona así. Sí, entonces, bueno, yo esto lo tengo muy presente, que ni si te vaya a ocurrir abrir el horno. Pero si es verdad que tendréis algunos proyectos sobre la mesa, de los que sí se puedan hablar, o primeras iniciativas que se van a poner en marcha. Sí, se van a poner en marcha, muy, muy, muy en breve, justo después de la presentación, un proyecto de escucha. Qué importante eso. Y una línea de intervenciones al hilo parecida a las jornadas que hicimos de cuando la vida duele en 2023, en enero de 2023. Solo que en lugar de hacer mesas, lo que vamos a hacer va a ser espacios monotemáticos de reflexión con estos temas que te decía yo que eran importantes y que teníamos que tenerlos en cuenta porque estaban ahí al hilo de la sociedad. Qué bien. Yo decía que hay muchos círculos que promueven este debate sobre el tema de la salud mental, el trabajo de la psicología. ¿Vosotros encontráis al ciudadano habitualmente receptivo? Sí, 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 sí. Absolutamente receptivo. De hecho, hace ya muchos años que desde la ciudadanía se nos reconoce como unos profesionales importantes de cara a lo que tenemos que aportar. Yo llevo 35 años en la profesión aquí en Almería y desde el mes cuando esto es un tabú que nadie vea que voy al psicólogo, vaya a ser que piense que soy una persona dudosa, a llegar con toda la naturalidad o comentar, mira que es que no me puedo quedar más tiempo porque es que tengo cita con el psicólogo o con la psicóloga, ¿no? Se ha naturalizado y además se ha reconocido, se reconoce de la profesión, la importancia de la profesión y de lo que aportamos. Claro, eso es importante para vosotros como profesionales, pero también para la sociedad, que vea como algo natural el hecho de llamar a la puerta del psicólogo o, por ejemplo, planificar una asistencia periódica a la consulta, igual que vamos al fisio de vez en cuando para que nos ponga los músculos a tono, ¿no? Claro, claro, algunos de mis pacientes hay un momento, o de mis consultantes que me gusta más, hay un momento en que yo digo los objetivos están cubiertos, no es necesario prolongar esto y me dicen, bueno, y si lo prolongamos pero nos vemos de vez en cuando, de manera que, en este caso yo introduciría la idea de mantengo el bienestar psicológico como un modo de autocuidado. Entonces, sí, hay variaciones en esto. Después hay otros espacios donde los profesionales hablamos de que no se puede psicologizar todo y que todo pase. Los seres humanos tenemos recursos que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra historia de vida y no necesitamos en un determinado momento el acompañamiento necesario de, pero bueno, también a lo largo de la vida hemos atendido nuestra musculatura de una u otra manera y ahora hacemos uso habitual de la labor de la fisioterapeuta de manera natural. Y al psicólogo, ¿quién le cuida? Al psicólogo le cuidan otros psicólogos, sin duda. Esto es fundamental. No se puede ejercer esta profesión sin que, sin primero tener formación y hay información sobre autocuidado y espacios de autocuidado, y sin que haya una persona que en un determinado momento te supervise y te sostenga. Eso es fundamental. Desde el minuto uno. No sé si eso va a ser también una de las prioridades de Psicología Nación, ¿no? El estar pendiente del autocuidado. Claro, cuando nos planteamos esto, también nos planteamos una red de autocuidado para los profesionales, de cuidado para los profesionales, claro, sin duda. Y de hecho, cuando hablamos con compañeros en la universidad, yo digo, vamos a ver, en el minuto uno cuando entren, al lado tiene que haber una unidad de atención psicológica, porque esto es fundamental, claro. Qué bueno. Y si nos está viendo algún compañero, alguna compañera tuya que quiera apuntarse, quiera formar parte del colectivo, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que escribir un correo a info.psicologíaenacciongalmería.com. Y con esto sería suficiente. Y después, como avisaremos, obviamente, cuando vayamos a hacer la presentación oficial, pues ahí estaremos recibiendo a los compañeros y a las compañeras y a la población en general. Porque dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Unidos somos más y mejor, porque se establecen sinergias desde diferentes orientaciones, desde diferentes formaciones, desde diferentes experiencias profesionales, que son las que van a permitir realmente enriquecernos. Esa es como la grandeza del encuentro. Claro que sí. Pues Isabel, muchísimas gracias por haber venido a contarlo. Gracias a ti por acogerme siempre. Te espero cuando quieras para, una vez que se presente, ya nos puedas, podamos abrir el horno a ver cómo está el bizcocho. Sí, seguro que va a estar rico. Y si ya de paso quieres tener un poquito de bizcocho a merendar... Me comprometo a ello. Venga, perfecto. Te traigo bizcocho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias.